El gobierno universitario de la Universidad Pedagógica Nacional invita a todos los profesores a la celebración del Día del Maestro. Ser maestro es ser un servidor social que está preocupado por el desarrollo y potenciamiento de su comunidad. Es tener la capacidad de entregar a los estudiantes una manera adecuada de entender conocimientos que ellos aún no tienen. Porque ellos son el futuro del país, entonces necesitamos que los maestros sean unas personas íntegras, respetuosas y que de verdad se puedan valorar la profesión. Para mí ser maestro trasciende en no solo ser un servicio social hacia la comunidad, sino una vocación. Las actividades en torno a esta celebración iniciarán el 14 de mayo con la Feria Pedagógica del Libro, que se realizará de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el patio de la Memoria de la calle 72. La programación continuará el 15 de mayo con la celebración del Día del Maestro en Formación, el panel académico Simón Rodríguez, maestro de América, y las presentaciones de la Orquesta Música del Caribe UPN y Babalá Orquesta, de 8 y 30 de la mañana a 6 de la tarde, en el Auditorio Multipropósito Simón Rodríguez de la sede calle 72. Y el 16 de mayo esperamos a todos los profesores al evento que exaltará a los docentes más destacados de nuestra alma mater. En el Centro de Convenciones Compensar, Avenida 68, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ser maestro. Crear e imaginar para transformar vidas.